Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Conforman también la mesa de honor la magíster Luzmila Mendí Viltreyes, coordinadora de educación inicial de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores. Para ellos, el aplauso de todos ustedes, por favor. Saludamos la presencia de las niñas y niños del Consejo Consultivo de la Municipalidad de Miraflores, distinguidos invitados, señoras y señores. Voy a dejar en la conducción y desarrollo de esta ceremonia pública de elección de los miembros del Consejo Consultivo de Niñas y Niños de la Municipalidad de Miraflores, a Angélica Zamillán y a Camilo Hidalgo, a quienes pido los reciban con un fuerte aplauso, por favor. Mi nombre es Camilo y mi compañera se llama Angélica. Somos miembros del Consejo de Niñas y Niños de la Municipalidad de Miraflores. Queremos darle la bienvenida al Salón de Actos. El día de hoy se realizará la elección de los nuevos miembros del Consejo Consultivo de Niñas y Niños, a cargo de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Güell. Lo acompañan a la mesa de honor la doctora Luzmila Mendívil Treyes, coordinadora de la educación inicial de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores. El Consejo de Niños fue creado por Ordenanza Municipal número 346 el 31 de marzo del 2011, en que sus artículos segundo y tercero nos dice El Consejo Consultivo de Niñas y Niños se encuentra formado por 14 miembros, 7 varones y 7 mujeres, cuyas edades oscilan entre 7 y 11 años, y que están adheridos al proyecto internacional Ciudad de los Niños. El Consejo se crea con el propósito de ser un espacio de participación genuina, que represente el pensamiento de los niños de diferentes sectores del distrito, y que generan propuestas, ideas o soluciones que orientan al gobierno local en el desarrollo del distrito. A continuación, tendremos las palabras de nuestra compañera Camila Zapata, miembro del Consejo Consultivo de Niñas y Niños de Miraflores. Buenas tardes, doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, doctora Luzmila Mendivil Treyes, coordinadora de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, compañeros del Consejo Consultivo de Niños y Niñas de Miraflores, niñas y niñas postulantes, y a todos los presentes. Quien les habla es un representante del Consejo Consultivo de Niños y Niñas de Miraflores. Mi nombre es Camila Zapata. Me llena de entusiasmo el poder estar junto a ustedes y compartir mi experiencia. Hace dos años, cuando fui elegida como miembro del Consejo Consultivo, junto a otros niños y niñas del distrito, sentí mucha emoción y alegría. En aquella ocasión, éramos 25 los que postulábamos para formar parte del Consejo, y me alegra que después de dos años, sean muchos más los que con mucho entusiasmo postulan para ser los nuevos consejeros del alcalde. Al principio, me era difícil entender lo que significaba ser consejera del alcalde, y representar la voz de todas las niñas y niños de Miraflores. Pero con el pasar del tiempo, y al poder que ver, que muchas de nuestras opiniones eran escuchadas, me fui sintiendo más comprometida con mi distrito, y creo que también mis compañeros sienten lo mismo que yo. En todo este tiempo, junto a mis compañeros del Consejo de los Niños, he aprendido el valor que tienen nuestra opinión, y lo importante de dar a conocer a nuestras autoridades nuestro punto de vista. Nosotros miramos la ciudad de una manera particular. Son muchas cosas las que nos afectan. Por eso, es muy valiosa nuestra participación. No solo porque es nuestro derecho, sino también porque es nuestra obligación. El hacer que nuestras ciudades y nuestro país sea cada día mejor. Invito a todos los presentes a apoyar a los nuevos chicos que serán elegidos el día de hoy, porque es mucho lo que hay que hacer por nuestro distrito. Y también invito a todos los adultos que desde sus casas deben escuchar a sus hijos, ya que nosotros no somos el futuro, sino somos el presente. En esta edad, donde tenemos mucho que aprender, pero estoy segura que también mucho que enseñar. A nombre de todos mis compañeros, Camilo, Angélica, María Paz, Ana Paula, Shania, Adriana, Yaki, al señor alcalde, por darnos la oportunidad de acompañarnos durante estos dos años y por prestarle vida a nuestras opiniones. Muchas gracias. A continuación, nos brindará unas palabras la doctora Luzmila Mendivil Trelles, coordinadora de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me siento muy reconocida, señor alcalde, señor gerente de desarrollo humano, jóvenes, padres de familia, niños, niñas, todos acá. Me siento muy reconocida por dos motivos. Número uno, porque esto es parte de un gran sueño en el cual muchas personas estamos desde hace muchos años abocados. Todo empezó con la idea de un señor que se llama Francesco Tonucci. Él es italiano, él visitó nuestra ciudad este año, estuvo con nosotros en el mes de abril. Hicimos una exposición en el Parque de Miraflores, si usted se acuerda. Esta exposición luego se fue al Parque Isaac Rabin. En un proyecto que se llama La Ciudad de los Niños. Este proyecto se está desarrollando en más de 100 ciudades en el mundo. ¿Y por qué es importante este proyecto? No es porque lo postule una persona que no es de acá. Lo que pasa es que este es un proyecto político. Es un proyecto que intenta cambiar, como muy bien ha dicho Camila, las formas de entender la ciudad, las formas de ver la ciudad, las formas de participar en la ciudad. Nosotros los que ya estamos y tenemos un poquito más de años que ustedes, hemos entendido que para participar en el gobierno de una ciudad, tradicionalmente lo que hacemos es votar. Pero votar no es suficiente. ¿Cuándo uno y cómo uno aprende a votar? Cuando uno empieza desde niño, cuando uno empieza teniendo palabra, cuando uno empieza a ser escuchado. Muy bien Camila ha dicho, también queremos que nos escuchen, así como nos escucha el alcalde, queremos que nos escuchen nuestros padres, los adultos, porque los niños tienen mucho que aportar a lo que es el gobierno de la ciudad. La responsabilidad de los niños que ahora van a entrar es muy grande, porque ellos lo que van a hacer es aconsejar aquí, al doctor Muñoz, para que él solito no tenga que pensar todo lo que hay que hacer en una ciudad, ni él ni su gerente que son adultos. Pero los adultos, chicos, esto es verdad, también nos equivocamos. Los adultos necesitamos las ideas de los niños, necesitamos esas cosas que a nosotros no se nos ocurren, justamente ¿por qué? Porque somos adultos. Y ya vivimos ciertas cosas y pensamos que así son, y de repente hasta nos resignamos. Ustedes no, ustedes tienen la mente fresca, tienen muchos sueños, tienen ganas de vivir un mundo en el cual ustedes puedan ser felices. Ustedes no están pensando futuro ni ven el pasado. Ustedes son el presente y piensan el presente. Y desde allí pueden ustedes dar muchas ideas a nuestro alcalde. Entonces, yo estoy muy contenta, les decía al inicio, por dos motivos. Uno, porque este es un sueño, que desde hace muchos años un grupo de personas pensamos y compartimos, no solamente en el Perú, sino en diferentes ciudades del mundo. Y dos, porque soy miraflorina. Toda mi vida viví aquí, tengo 55 años, algunos más que ustedes, pero toda mi vida viví en Miraflores. Miraflores es mi ciudad. La quiero como quiero a mi madre, como quiero a mis hijos, como quiero al Perú. Y quiero lo mejor para ella. Y yo estoy segura que ustedes, con esas mentes que son abiertas, francas, que son capaces de decir lo que sienten, lo que piensan, pueden aportar mucho para que esta sea una linda ciudad donde todos podamos vivir y ser felices. Tal vez ustedes se han preguntado, ¿por qué no hacemos una campaña? ¿Por qué no hacemos como hacen los adultos? Que hacen su campaña, vota por tal, vota por cual, propaganda aquí, propaganda allá, cartelito por aquí, cartelito por allá, sus afiches. Pueden ser que se hayan inscrito, pero lo que vamos a proceder ahora es a un sorteo. Es decir, no va a ganar el que tenga más votos, va a ganar el que sea elegido por azar. Porque todos, absolutamente todos los niños, todos, sean niños, niñas, altos, bajos, gordos, flacos, negros, blancos, chinos, todos, todos tienen ideas y todos tienen mucho que decir de la ciudad en la que quieren vivir. Todos tienen muchas ideas para aconsejar a nuestro alcalde. Entonces, yo los felicito, felicito el hecho que la municipalidad se haya abierto también a una nueva forma de elegir para entender cuál es el sentido real. Todos los niños tienen la palabra. Y también quiero que sepan que aun cuando el Consejo de Niños va de siete, o sea, considera niños de siete a once años, en este momento estamos haciendo en el distrito una consulta a niños de cuatro y cinco años sobre cómo quieren vivir la ciudad, niñitos de jardín, porque ellos también tienen mucho que decir. Entonces, los que van a salir elegidos tienen que escuchar a todos los niños, los que tienen más años y también los que tienen menos años, y venir con todo ese montón de ideas para dárselas a quién? Al alcalde, para que tenga muchas ideas y pueda hacer que nuestro Miraflores sea una hermosa ciudad y siga siendo una ciudad no solamente hermosa, sino líder, democrática, participativa, donde todas nuestras opiniones cuentan. Los felicito chicos y felicito también esta iniciativa y me alegra mucho que me hayan invitado a formar parte de este momento. Muchas gracias. Enseguida escucharemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes con todos y con todas. Es para mí un gusto poder saludar a esta mesa de honor, comenzando por Luzmila Mendívil Treyes, que es coordinadora de Educación Inicial en la prestigiosa Universidad Católica del Perú. Confieso, mi universidad también. Al doctor Carlos Contreras Ríos, que es nuestro gerente de Desarrollo Humano. Y además una gran persona siempre dedicada a estas cosas. Un saludo cariñoso a todos los miembros del Consejo de las Niñas y de los Niños, a los padres de familia, a los postulantes, a las personas que nos están siguiendo, inclusive a través de las ondas de Miratv. A todos, en realidad, un abrazo muy grande desde esta mesa. Hace un momento escuchábamos a Luzmila que hablaba de algo que es la esencia de Miraflores. Miraflores es una ciudad que evoca sentimientos. Es una ciudad que nos mueve a enamorarnos de la misma ciudad. Que nos mueve a querer Miraflores. Por eso que nosotros hace algunos años atrás, en el 2011, acuñamos una marca ciudad, porque todo lo que nosotros hacemos, más allá del trabajo de la municipalidad, todo lo que hacemos cotidianamente en nuestras casas, lo hacemos buscando ese bienestar, esa búsqueda de la alegría, que también se ha mencionado, y de la felicidad por parte de Luzmila. Entonces, siempre estamos buscando lo mejor para hacer seres felices. Y en la municipalidad también buscamos darles a los vecinos lo mejor. Y para eso siempre necesitamos escuchar buenas ideas. Siguiendo el pensamiento de Francesco Tonucci, a quienes ustedes han tenido la suerte de conocer, y la verdad que es una suerte porque es un pensador muy importante y una persona que tiene un alma especial. Es un privilegio haberlo conocido. Siguiendo a Tonucci, Tonucci nos ha enseñado que una ciudad que es buena para los niños y para las niñas, es buena también para nosotros que somos adultos. Confluyen varios mensajes. Se mueve toda una energía hacia esta apertura y hacia la creación de la Ordenanza 346, que se mencionó hace un momentito cuando se nos contaba que el Consejo de los Niños y de las Niñas nace con la Ordenanza 346. ¿Por qué sucede esto? ¿Por casualidad? Yo digo que no. Siempre que alguien me dice esto es por casualidad, yo digo, la casualidad es el Dios de los tontos. Las cosas se dan porque hay una serie de factores que se van produciendo. Por ejemplo, tenemos una magnífica estructura en la Gerencia de Desarrollo Humano con un muy buen trabajo de sugerencias, subgerencias y todas las personas que hacen la Gerencia de Desarrollo Humano. Y buenas alianzas, como por ejemplo una alianza con la Universidad Católica. Estamos siempre ávidos a buscar lo mejor de fuera para nosotros y dar lo mejor de nosotros para la parte interna de nuestro distrito. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros que podamos tener resultados importantes de un trabajo también sumamente importante con niñas, niños y también con adolescentes. Entonces, como van pasando los plazos y yo me acuerdo hace dos años ustedes eran más chiquitos y más chiquitas, hoy los veo que están creciendo. Pero el gran mensaje es no pierdan nunca su alma de niños. Uno puede crecer, puede tener 80 años y tiene que tener el alma, esa alma de niños, esa alma buena. Y esa alma que nos da esa frescura de la que también ha hablado los milas un momentito y que es muy importante porque ver la ciudad con los ojos de la frescura infantil y también de los adolescentes y ahora con este trabajo con los más pequeñitos todavía es algo que es muy bueno y que nos va a ayudar a darle esa frescura también a la ciudad y hacer una ciudad que sea vivible para los niños, niñas, adolescentes y para los adultos. Hoy estamos entonces cerrando un ciclo y abriendo otro. Hay 80 niños y niñas que se han inscrito para participar al igual que ustedes que tienen esos polos distintivos color naranja que además ustedes han lucido con mucho orgullo con sus fotochecks y han creado varias cosas aquí en la municipalidad gracias a la presencia y al trabajo participativo de ustedes. Estos 80 niños tienen la expectativa de llegar a ocupar sus espacios y como se ha mencionado también todos tienen el mismo valor todos son importantes para la municipalidad todos son importantes para la alcaldía y todos tienen un reconocimiento. Entonces bienvenidos los nuevos consejeros mi despedida triste por cierto a quienes han sido consejeros pero reconocido y agradecido porque han hecho un muy buen trabajo y una de las cosas que sí les quiero decir es que las puertas de la municipalidad no se cierran siempre estarán abiertas de repente no usarán la camiseta naranja pero tendrán otras camisetas siempre aquí en esta municipalidad y el compromiso de la alcaldía es que ustedes tienen las puertas abiertas y que la ciudad tiene que ser una ciudad agradable vivible segura atractiva para todos y fundamentalmente para los niños y para las niñas quiero mencionar los nombres de las personas que están acá Camila Angélica Camilo perdón Angélica que están aquí que han sido los presentadores ellos han sido fíjense a diferencia normalmente es un adulto el que presenta son ellos un niño y una niña quienes han hecho la presentación en buena hora y lo han hecho con muchísima solvencia está también Ana Paula Camila que habló Andrea Yanaya Adriana y me dicen que Jacqueline no vino de repente habrá tenido algún impedimento en el camino pero todos están en nuestro corazón y eso es muy importante gracias por la participación activa que han tenido y ya saben esta seguirá siendo sus casas muchas gracias para la elección se ha dividido el distrito en tres áreas de las cuales se elegirán igual número de niñas y niños además se elegirá un suplente o alterno de cada área quienes reemplazarían a cualquiera de los miembros titulares en caso de ausencia o vacancia el primer niño es Patricio Díaz bien como ustedes pueden ver el segundo o la segunda de las personas elegidas es una niña como ven hemos hecho que los niños tengan en celeste y las niñas en rosado entonces vamos a ver qué niña ha sido elegida como consejera como se ha dicho también esto responde a la zona uno Camila Calderón zona uno Camila Calderón a ver ahora a mí me toca dar la noticia de qué otro niño va a integrar el consejo y él es John Núñez el siguiente niño sorteado es Ray Amasifuén Ray Amasifuén y ahora viene una niña vamos a ver quién viene de la zona uno como ustedes pueden ver estos sobres están bien cerrados casi lacrados diría yo y la siguiente niña es Johanna Hacha Johanna Hacha ahora me toca dar el nombre de otra niña que integra el consejo ella es María de la Riva me dicen que aquí esto ha sido al azar totalmente sin ver el color del sobre es me dices Carlos que es suplente ¿verdad? así es suplente en caso de que alguno de los niños sorteados por algún motivo no puede ejercer su función Angie Silva Angie Silva es la suplente de la suplente de la suplente de la suplente En la pantalla podremos ver el mapa y los nombres de los postulantes del área 2. Esta área está comprendida por las zonas 4, 8, 9 y 10. Se elegirán dos niños, dos niñas y un suplente. La primera niña sorteada de la zona 2. Esta zona por densidad tiene una menos. La niña que ha salido sorteada es Andrea Otero. Andrea Otero. Gracias. Seguimos con la zona 2 entonces. Y acá tenemos a un niño. Su nombre es José Collao. José Collao. Fíjense además, algo que me hacía notar nuestro gerente de desarrollo humano, que en el plano del área 2 hay mapeado con colores y los nombres obviamente de los chicos que están. Cada uno de ellos está mapeado y se puede identificar a qué zona exacta de la zona del área 2 corresponde. Bien, ahora la segunda representante de la zona 2. Ella es María del Río. El siguiente sorteado es un niño cuyo nombre es Fabián Vera. Fabián Vera. Ahora se va a proceder al sorteo del suplente de la zona 2. Muy bien, es una niña. Curiosamente, al igual que en el primer caso, vamos a ver la niña que ha salido como suplente, es María Sáenz. María Sáenz. En la pantalla podemos ver el mapa y los nombres de los postulantes del área 3. Esta área está comprendida por la zona 11, 12, 13 y 14. Se elegirán 3 niños, 3 niñas y un suplente. ¿2? Perdón. 2 niños y 2 niñas. El primer niño sorteado del área 3 es José Junco. José Junco. Muy bien, y ahora le corresponde a una niña del área 3. Vamos a ver quién ha sido la elegida. Tamara Garrido Leca. Tamara Garrido Leca. Vamos a ver ahora el otro niño de la zona 3 que va a integrar el Consejo de Niños. Se llama Joaquín Pinto. Joaquín Pinto. El nombre de la niña sorteada es Flavia Casareto. Flavia Casareto. A ver, parece que las niñas han salido de suplentes, ¿no? Todas han salido, esta es la tercera suplente, mujer en este caso. Y se llama Samantha Morales. Samantha Morales. Felicitamos a todos los niños elegidos y los invitamos a que pasen al frente y acompañen al señor alcalde con una fotografía. Les brindamos un fuerte aplauso a los nuevos miembros del Consejo de Niños y Niñas de Miraflores. Gracias. 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 Gracias.